Yo me quedo tranquilito aquí, aunque no le temo a nadie Yo evito mucho ya partir, porque está caliente la calle Son mis pensamientos, a veces tengo ganas de irme Entrenado a la lógica, nada más pensar Mis sentimientos locos se quisieron escapar Demostrarle a la familia tuve la necesidad de ser un hombre Y graduarme de la universidad, pero ahora estoy aquí en la cruda realidad Ahogándome en deudas y enfermo de trabajar Vestido muy formal con pensamientos de un salvaje Memorias de mi trauma, sociedad en el garaje Será tú mi amigo cuando mi nombre se baje Y ya que soy más serio no doy tanto en tigueraje Hay una carretera, quiero un cambio en este viaje Le pido a Dios que mi baraja es la baraje Solo también lento, entristecido, sin coraje Arrastrando amargura todos los días como esquifaje A veces me quiero ir, pero algo me detiene Como abandonar a toda la gente que me quieren Quizá es un desperdicio Miro más para allá, viven las siluetas negras de los edificios Viviendo cheque a cheque, that's my word, I gotta face it Tráeme la patilla roja pa' irme de The Matrix Y aunque soy esclavo y el sistema es mi prisión Yo sigo siendo prófugo en mi corazón No sé si te identifica con lo que yo escribo Quizás te sienta igual o algo parecido Yo no sé, no lo entiendo, solo sé que quiero irme Yo sé que Dios me habla, pero ¿qué quiere decirme? Quizás tú no me entiendas, pero yo me quiero ir A un espacio solo donde nadie puede ir He cruzado, un lado de mi mente, sagrado Le pido al Señor, pero Él no ha contestado Quizás no he escuchado, yo por cabeza dura No me hable de la gente, no quiero su ayuda Tanto de esperar, alto de siempre dar Tanto de depender, siempre me queda mal Son mis pensamientos puro Y toda la frustración diariamente que acumulo Yo trato, intento, recorro a soledad Pero el deseo de irme realmente no se va No recorro a los problemas ni los gastos Mi medidor de adrenalina está en cero de entusiasmo Para ti es un tema, para mí es mi vida Al borde de coger, pero no veo la salida El juicio a lo correcto hasta ahora me mantiene El uso de la razón, yo sé que me conviene Si exagero me trancan, dirán maniático Borré los fundamentos, ahora es solo clásico Muchos supuesto amigos pretenden ser diferente Lo leo como un libro, soy transparente No pienso en problemas, pienso en el ABC Llorando, mientras mis sueños desaparecen Quizás tú no me entiendas, pero yo me quiero ir A un espacio solo donde nadie puede ir He cruzado, un lado, de mi mente sagrado Le pido al señor, pero él no ha contestado O quizás no lo he escuchado Yo por cabeza dura no me hable de la gente No quiero su ayuda Tanto de esperar, tanto de siempre dar Tanto de depender, siempre me queda mal ¿Qué será? Son mis pensamientos, puro Y con la frustración, diariamente que acumulo Yo trato, intento, me corro a soledad Pero el deseo de irme, realmente no se va Buscando otra opción, solo y cabizbajo Mudo en el trabajo, sordo con los relajos Ciego con el futuro, escalando este muro Todo se queda igual, eso yo si lo duro Yo me quedo tranquilito aquí Aunque no le temo a nadie No evito mucho ya partir Porque está caliente la calle La esquina es así Luchando pa' vivir Tú te puedes morir Con las balas que hay en el aire Yo me quedo tranquilito aquí Aunque no le temo a nadie